Otro truco de domingo Si tu quieras Me colocan el marcado Recuerda esta carta Recuerda bien Con el Tu carta que vamos a ver aproximadamente en el medio Tu no olvides tu carta Lo importante es que tu no olvides tu carta Ahora voy Vamos a continuar Dime alto cuando tu quieras Ya Abre esta carta Miren Aja Dime alto cuando tu quieras Me interesa que la recuerdes Como ella tiene su carta Dime alto cuando tu quieras Dime alto cuando tu quieras Ya Coloca tu carta Una carta mas perdida Entraviada Ya tenemos la carta Ahora digo yo Este 10 de corazones Porque mi corazón es muy grande Es de corazones Ahora Ahora decimos no Tu carta Recuerda tu carta Bien La recuerda Tu carta es esta carta No No Si no me equivoco Esta es tu carta No Es la carta tuya Ah no Tu carta Perdón Ay Tu carta esta aqui Esa si es tu carta Que Que no Ahora pasa su contribucion Que no La contribucion Que no No eso porque lo escondiste Lo escondiste Esconde Esconde Gustavo Vitercio Tomalo amigo Mira para luego para salir No 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 No